¡Acción! Bueno, esta es una performance, ¿sí? Que tiene adentro una escena de rodaje. Nosotros acá estamos mostrando un poco cómo es el trabajo del cine, quiénes son los técnicos, cuántos puestos de trabajo involucra. El cine involucra más de 100.000 puestos de trabajo en todo el país. A veces eso se pierde un poco cuando uno ve una película, se queda con la historia y no con la gente que hizo la historia, que somos un montón. Entonces acá van a ver técnicos, contador, abogado, van a ver gente que está haciendo un trabajo actoral, van a ver maquilladores, van a ver peluqueros, carpinteros, un montón de gente transportista, de gente que involucra este trabajo que nosotros hacemos. ¿Por qué piensan que hay que defender en este momento el cine nacional? En este momento ha habido señales muy claras y declaraciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque por más que digan, no, no vamos a quitar la ayuda, por otro lado están diciendo, estamos anunciando una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal, como la están anunciando, para eso han encargado un estudio a FIEL, que es una fundación liberal. FIEL, en su página 44 del estudio, del informe que le presenta el gobierno, en la página 44 recomienda dos cosas. Recomienda eliminar el 10% del cine de las entradas que uno paga y recomienda eliminar todo el canon que pagan las empresas de servicios de comunicación. Esas dos vías justamente son las que conforman el fondo de fomento. Entonces la reforma fiscal, si la van a hacer como la vienen anunciando, por más que digan gradualmente, sabemos que desde octubre en adelante el Congreso lo va a encarar. Entonces si la van a encarar, según los estudios previos, afecta directamente el fondo de fomento. ¡Ah! 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 ¡Tú! ¡Parte! ¡Gracias!